y hay bastante viento espero que se escuche bien en el micrófono estamos en chilton y pan encima de la cordillera del bálsamo si no me equivoco está súper helado hay mucho viento fundía súper random para venir para acá tiene una vista espectacular voy a poner un par de vídeos de los lugares que vimos cuando veíamos de camino lo que se alcanza a ver es el mar y toda la carretera el lugar bastante tranquilo apenas y pasa gente me gusta hay una paz se respira paz en este lugar muy bonito el parque está aquí detrás mío de hecho se puede alcanzar a ver ahí ese es el bello parque de chilton y pan de hecho vamos a dar una vuelta tal vez puedo mostrar otros lugares que realmente no hay mucha variedad de lugares como para mostrar si soy franco está el parque y ya enfrente está la iglesia que aún no hemos visitado y aquí está will y ahí está fue idea de will venir a todos estos lugares porque él tiene su proyecto vayan a ver a su instagram voy a dejar por ahí cómo sale en instagram quiero visitar los 262 municipios del país y mostrar en las únicas 10 fotos que permite instagram poner por publicación como un resumen de cada municipio del país entonces hoy toca chiltiupán en el departamento de la libertad después llegamos a visitar otros tres lugares si el tiempo lo permite la idea es irnos de regreso por talmique tamanique y comasagua tal vez el orden cambio de momento vamos a tomar un par de fotos y de vídeos esta es la iglesia que no es muy vistosa desde este ángulo y aquí está el parque de nuevo muy lindo vamos a verlo por dentro a una torre de reloj a cierto vamos y esta es la torre del reloj estamos adentro de el parque aquí en la cima van a ver está el reloj que de hecho parece no funcionar porque marca las 9 45 pero son las 8 y 30 de la mañana 8 y media esta es la vista desde el interior del parque no es un lugar tan grande pero los colores están bonitos todavía tienen el árbol de navidad y esto acá es la alcaldía tenemos la alcaldía el parque y luego la iglesia allá enfrente que es lo que visitaremos en un momento una curiosidad de este lugar es que en chiltiupán 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 está difícil pronunciar esto sigo practicando de hecho este audio lo grabé un par de veces y siempre lo digo mal la placa que está ahí dice que hubo un proyecto de mejorar la calidad de aguas que fue financiado por un gobierno de Alemania con el doctor Armando Calderón Sol así que tenemos un par de curiosidades del municipio muy bonito y seguimos y estamos en la parroquia Santo Domingo de Guzmán ya en chiltiupán perfecto esta es la bella parroquia tiene un busto de Monseñor Romero por fuera y Monseñor Romero para quienes no estén al tanto de este personaje histórico es el primer y único santo que tiene el salvador hasta el momento fue quien peleó por los derechos del pueblo durante el conflicto armado una época muy importante y relevante para nuestro país y por lo tanto está siempre presente así que de nuestro lado tenemos todo listo con las fotos y los videos así que si quieren ver más vayan al Insta de Will y seguimos ok ya estamos de nuevo en el parque central de Talnike es un lugar muy tranquilo de nuevo voy a mostrar este adjetivo para describirlo no hay mucho ruido no hay ruido de personas ni de vehículos para ser sábado en la mañana siento que es bastante silencio las vistas que tenemos acá desde este punto sobre el municipio y la cordillera son muy muy bonitas y justo justo ahorita a fecha de hoy todavía tiene los horno de navidad lo que le da un toque especial vamos a dar una vuelta por acá para mostrar todo cómo está exactamente y buscamos algo de comer o está temprano está temprano son las 10 de la mañana el reloj como mencioné si funciona caminemos y con estas imágenes del municipio de Talnike nos despedimos de la primera parte visitando el segundo municipio segunda localidad que veremos el día de hoy en el siguiente video en la segunda parte veremos a Tamanique y Comasawa Tamanique quizás el municipio más turístico que visitamos en todo el sábado así que nos despedimos y nos vemos en la parte 2 nos vemos en la parte 2 que nos vemos en la parte 2 y nos vemos en la parte 2